No bebelo No bebelo No bebelo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ten? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No quiero estar jistado. ¿No quieres estar jistado? No, quieres estar jistado. Ah no, necesitas un plan de recopar. ¿Qué es el día que no hay una copa o no? ¡He's about to rave! ¿Qué es el día que no hay una copa o no? ¡He's about to rave! es muy ¡Suscríbete al canal!